Hola mis amigos, muchísimas gracias por estar aquí presente. Hoy vengo con una mujer espectacular como invitada. La están viendo aquí al lado mío, pero yo mientras tanto voy a empezar a presentarle esta mujer exitosa por el mundo. Belkis Rodríguez, ella es cubana, pero vivió un tiempo en Islandia y su corazón se le quedó aquí y en estos momentos pues ella reside en Gran Canaria, España y se describe como una mujer de islas. Belkis es periodista y es escritora. Las demás cosas las vamos a ir descubriendo en el camino. Bienvenida mi querida amiga y muchísimas gracias por conceder esta entrevista. Gracias a ti Magda, un placer estar contigo esta tarde. Muchísimas gracias. Gracias. Belkis, cuéntame una cosa. ¿Qué te motivó a ti en el año 1998, que fue cuando te viniste a Islandia? ¿Qué te motivó a hacer ese viaje? ¿Cómo fue tu proceso de adaptación en un país tan diferente al tuyo? Sí, bueno, pues Islandia por decirlo de alguna manera me abrió las puertas para entrar, para conocer un nuevo mundo. Yo tenía ganas de conocer el mundo a su vez y bueno, pues allí emigré en ese año, el que tú mencionas, 1998. Y fue complicado porque cuando uno llega se siente, bueno, como cuando llegas a cualquier otro país que no es el tuyo, te sientes pues un poco fuera de lugar, ¿no? Y costó porque Islandia es un país maravilloso, pero ya sabemos que tiene un clima complicado. Hay frío, hay oscuridad en el invierno. Y bueno, el proceso fue digamos que lento, pero al final pues termina como adaptándote a las bondades, ¿no? De la isla, de su gente, de su cultura. Y bueno, pues allí digamos que empecé a echar mis raíces fuera de Cuba. Bueno, mira, mira que bien. Ahora yo voy a hacerte otra pregunta relacionada con eso, porque tú vienes de un país con una cultura totalmente diferente, como nos tocó a todos. Y entonces el idioma para ese entonces es una barrera. ¿Cómo afectó esto, tu capacidad de trabajo en tu profesión? ¿Y cómo tú lograste superarlo? Sí, claro, es complicado porque el periodista trabaja con la palabra, entonces, y la escritura, ¿no? La palabra y la escritura y ya hablar y escribir en otro idioma, pues es difícil, es complicado. Por muy bien tú lo sabes que hables el idioma, nunca va a ser tu idioma materno. Y bueno, pues poco a poco, primero en inglés, porque afortunadamente los islandeses hablan en inglés. Y estuve unos años pues intentando aprender el idioma, que tú sabes que es muy complicado con sus declinaciones. Pero bueno, al final más o menos lo vas pillando, lo vas aprendiendo y digamos que para desenvolverte en la vida diaria está muy bien, pero ya desde el punto de vista profesional, pues tienes que hacer los trabajos que aparezcan, ¿no? Por así decirlo, para poder sobrevivir, para sacar tu familia adelante, pero fue un aprendizaje tremendo. El no poder estar en mi profesión, claro que me dolía, que me... Bueno, pues era complicado, era complicado, pero... Sí, yo te entiendo perfectamente porque todos hemos vivido esa historia y precisamente yo sé, o sea, que hemos tenido que empezar desde abajo, volvernos todólogas y hacer lo que sea, aprender lo que sea, lo que venga. Y yo sé que tú acá trabajaste como camarera de piso, trabajaste como cuidando en un asilo, ¿no? En el geriático. ¿Cuál de estas experiencias tú piensas que te moldeó más? ¿Y qué tú piensas, qué es lo que tú mejor recuerdas de estas dos ocupaciones? ¿Qué te gustó más? Pues mira, primero me pude introducir en la cultura del país. Yo creo que las dos me enseñaron muchas cosas, cosas diferentes, lógicamente, porque... Bueno, como camarera de piso conocí mucha gente extranjera, ¿no? Y ahí te desenvuelves en inglés, pero ya después cuando pasé a trabajar en la guardería, fue una experiencia muy bonita trabajar con niños. Primero empecé con niños. Y se daban situaciones graciosas porque, claro, tú estás hablando el idioma, estás aprendiendo y los niños a veces son crueles, ¿no? Te dicen, bueno, y tú... Sí, yo siempre he dicho que son muy crueles los niños, ¿eh? Ellos, uno entre otro, es como una especie de rivalidad que nadie se puede imaginar. Sí, 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 sí. Ellos son amorosos, pero cuando te dicen las verdades, un poco que te desanima, ¿no? Pero bueno, aquí fui dando mis primeros pasos y muy contenta de estar allí, en ese sitio. Después pasé a trabajar el geriátrico y las personas mayores me enseñaron prácticamente todo lo que sé, igual que mis compañeros de trabajo de Landaco, a quienes les estaré eternamente agradecida por toda la paciencia que tuvieron conmigo. Yo, de todas formas, quería aprender, porque hay gente que se cierra. Se cierra porque es un idioma complicado, esto lo hablan 300.000 personas. Sí, vale, pero tú vives allí entre esas 300.000 personas y esas 300.000 personas están orgullosas de haber podido mantener un idioma, y un idioma antiguo que lo han defendido, que lo han mantenido, que lo llevan con orgullo. Entonces tú dices, yo soy una de esas personas que no he nacido aquí, pero estoy orgullosa de poder decir cuatro palabras en este idioma. Sí, tú sabes que hablando de población, exactamente, y eso ahora somos malos, que hablamos el idioma, ¿no? Yo estaba buscando en la oficina de registro y somos 402.874 habitantes ahora. Sí, y te puedo decir que 208.884 son hombres y el resto son mujeres. Y de ahí te voy a decir, de esa suma, que 324.849 son islandeses. Y tú sabes quién es la otra población, ¿no? Somos los extranjeros, que somos 78.025 personas las que estamos aquí ya. Y yo digo estamos porque yo me incluyo, y tú sabes que después que el registro nos hace ciudadanos, a nosotros nos sacan y no nos cuentan como extranjeros. O sea que yo estoy dentro del programa de los islandeses. Belkis, en el 2006 tú decides partir y te vas a Gran Canaria, ¿no? Y desde allí pues tú vas a realizar tu sueño y a empezar de nuevo, de cero, pero con tu carrera ya que la puedes ejercer y trabajar. ¿Cómo tú logras llegar y empezar desde ahí nuevamente? Pues mira, sí, en el 2006 comenzó mi segunda o mi tercera aventura isleña, porque ya había nacido en Cuba, había pasado por Islandia, y me vine a Gran Canaria, y aquí pues me encantó la gente, la cultura. Fue como un amor a primera vista, ¿no? Y la verdad es que dije voy a probar suerte, porque ya cuando estás en un país que se habla tu idioma, pues todo se facilita. Y pensé en mi profesión también, en ejercer lo que yo había estudiado, y aquí pues tuve la oportunidad, he tenido la oportunidad de trabajar en varios medios de comunicación, como colaboradora, como empleada, y ha sido una experiencia muy bonita. Pero sobre todo, a lo que más cariño le tengo es el haber podido descubrir mi faceta de escritora prácticamente. Yo escribí siempre, desde los 11 años yo empecé a leer y a escribir, y o sea, aprendí a leer antes. Sí, yo sé que tú echaste, que tú echaste dientes escribiendo. Pero empecé desde los 11 añitos a hacer mis primeros finitos en la, digamos, en la literatura, entre comillas, porque a esa edad no se hace literatura, a esa edad se descubre que te gusta algo y empiezas. Y bueno, pues aquí comencé a participar en talleres de escritura creativa, fundamentalmente con dos escritores muy importantes de las islas, con Alexis Ravello, desafortunadamente. Que despartió, ¿no? Sí, y con Santiago Gil. Y me hizo descubrir esa faceta que me fascinó. O sea, me fascinó porque en esos cursos me recomendaban lecturas que yo no tenía. Porque ten en cuenta, cuando te mudas a un país como Islandia, no tienes tiempo de leer, no tienes literatura en español, que es el idioma en que yo leo. A mí me gusta leer en mi idioma, para saborear los matices, los sentimientos, las emociones. A mí me gusta leer en mi idioma. Entonces, estos cursos me abrieron un universo amplísimo y me enseñaron el oficio que hoy tengo. Y eso siempre lo tengo que agradecer. Yo estoy como muy dividida, ¿vale? Yo estoy muy dividida. Sí, yo sé, nos pasa, nos pasa. Yo te entiendo perfectamente. Cuando yo estoy hablando... No, yo te entiendo, yo te entiendo. Y la gente no se puede imaginar que es que nosotros, pues ya, o sea, con los arrastres que tenemos, que venimos de otra cultura, que nos hemos adaptado aquí, como que sabemos de todo y como que podemos entender muy fácilmente lo que pasa, ¿no? Pero hablando de cambios, Belkis, hay una cosa. Tú sabes que tú y yo nos hicimos comunicadoras aprendiendo a escribir en el método analógico, ¿no? El método antiguo de máquinas muy pesadas. Y cuando tú has llegado y tú te has puesto a escribir que te vas a dedicar a tu carrera, ya tú has encontrado un mundo digital. Cuéntame, ¿cómo ha sido ese choque? ¿Cómo fue todo eso? ¿Y cómo ese cambio? ¿Cómo tú te adaptaste? Mira, me costó muchísimo porque siempre digo, soy la abuelita tecnológica, ¿no? Claro, en Cuba escribíamos... Llegaron los primeros ordenadores cuando yo estaba a punto de graduarme en la carrera de periodismo, ¿no? Aquellos ordenadores que yo le llamaba, o computadores que le llamaba de palo, porque eran los más antiguos de todos, los más antiguos. Y luego, claro, el llegar aquí y el descubrir una prensa digital, yo escribí en mi máquina de escribir alemana, en la que aprendí en la universidad en Cuba. Entonces, incluso la manera de hacer periodismo era diferente en los periódicos. Y ahora prácticamente la gente no lee en papel, la gente prefiere abrir el ordenador o abrir el móvil y leer la prensa digital. Entonces, el tener que integrarme a ese mundo me costó muchísimo. De hecho, hay muchísimas cosas que no he aprendido. Después llegó el mundo de las redes sociales, que los revolucionó todo. Y yo decía, madre mía, yo no puedo con tanto. O sea, esto tiene que ser poquito a poco, porque a veces me asusto, porque no sé qué tecla da, no sé qué tecla tocar para dar en el clavo, ¿no? Y poder comentarme de una manera diferente. Pero ha sido divertido, ha sido un proceso, ha sido un reto. Ha sido divertido, pero ha sido un reto y tú lo sabes. El poder, esto mismo, hacer una reunión, eso era impensable. En los años 90 era impensable hacer esto, poder comunicarnos de un país a otro. Y es fantástico, a mí me parece maravilloso. Lo que pasa es que voy unos cuantos años por detrás. Voy intentando ponerme a la par de los demás, pero es difícil, es difícil. Bueno, yo estaba en una formación que me llevaban a ritmos musicales. Entonces me decían, tú vas o bailando bolero o bailando rap. Y yo le digo, bueno, tecnológicamente tiene que ser bailando bolero. Me voy a quedar bailando bolero. Porque la cosa es así. Oye, Belkis, tú has trabajado o trabajaste en una plataforma digital precisamente como storyteller, ¿no? Entonces, ¿qué habilidades tú piensas que tú desarrollaste en ese rol? Pues mira, tenía un equipo maravilloso detrás. Yo escribía las historias y mi equipo me ayudaba a integrarlas en este tema digital, ¿no? La experiencia fue muy bonita porque era una plataforma de actividades turísticas y teníamos que visitar los diferentes sitios de la isla, que esta isla es preciosa. Es preciosa y tuve la oportunidad de visitar muchísimos sitios, de conocer a guías turísticos. Siempre iba con un compañero que era el camarógrafo y después, bueno, veía cómo todo el proceso este de hacer el periódico digital para la plataforma, de hacer los vídeos, de las redes sociales y tenía un equipo de apoyo importante detrás. Una experiencia, digamos, increíble. Para mí fue un aprendizaje tremendo el haber trabajado en esta plataforma de actividades turísticas. Cuéntame una cosa, ¿cuáles han sido las principales dificultades y cuáles facilidades tú has tenido en este tiempo para convertirte en una mujer emprendedora exitosa en el mundo de la escritura? Bueno, dificultades, sí, hay dificultades porque sobre todo el tema, yo pienso que el tema de la edad influye mucho a la hora de encontrar un trabajo, ¿no? Un trabajo en los medios es complicado, el tema de la edad, de las habilidades estas que hay que tener para manejar el mundo digital. Pero bueno, al margen de dificultades, yo prefiero hablar de lo que he logrado. Y la verdad que el haber podido publicar desde que estoy en esta isla son tres libros de cuentos y dos novelas infantiles, infantiles y juveniles. Y eso para mí ha sido un sueño realizado, ¿no? Mi sueño de poder hacer literatura. ¿Que no se puede vivir de esto? No. No, es complicado. Es complicado. A menos que por aquí dar un pelotazo de eso, que publiques un bestseller, tú lo sabes que eres escritora también. Y es complicado, pero por lo menos te queda esa satisfacción de poder hacer lo que te gusta. Exactamente, es lo que tenemos. Porque eso es una bendición, el poder escribir estos libros, el poder publicarlos, el intercambio con los lectores. Es maravilloso. Ahora mismo se va a celebrar la Feria del Libro de las Palmas de Gran Canaria, que empieza mañana 29 y hasta el día 2. Y ahí estaré en las facetas de las librerías firmando. Y eso es una sensación maravillosa. Sí, yo sé. Es un gran momento, sí. Belkis, alguna vez tú dijiste que tú tenías como, que has descrito esa pasión que tú tienes por escribir como un virus. Entonces, ¿de dónde te sale eso a ti y qué te mantiene viva? Eso es un misterio, Magda. En mi familia no hay ningún escritor. La primera loquilla soy yo. La primera que se ha dedicado a esto del mundo de la literatura soy yo. Entonces, no sé, esto es un misterio para mí. Para mí escribir es una necesidad. Yo necesito echar hacia afuera todas las ideas que bullen en mi cabeza. Me gusta mucho el cuento corto. Yo juego mucho con los cuentos cortos. Y me da la posibilidad de contar una historia que pueda ser leída, digamos, en un breve espacio de tiempo. Entonces, me gusta mucho el cuento corto. Pero desde que he descubierto la novela, pues ahora recientemente he escrito una para adultos, una novela negra. Me he metido en ese terreno que yo como lectora me encanta. Soy una lectora voraz de novela negra. O sea, admiras a Alan Poe. Sí, sí, exactamente. Y a los escritores nórdicos también, los islandeses. No me quedan ni uno por leerme todos sus libros. O sea, es una pasión lo que tengo por este género. Y ya te digo, el poder... Es que no sé, no sé. A veces como si fuera una tercera persona que anda por ahí, un bichillo que anda por ahí, como diciéndote las cosas. De hecho, tú tienes una de tus obras. Es precisamente... Yo te veo a ti cuando veo ese libro. Que luego vamos a mencionar tus obras. Para que... O sea, cuando yo veo y la historia como tú la narras, yo digo, es Belkis. Es Belkis, definitivamente. Belkis, una cosa como... Hay personas, tú sabes, que han emigrado o que están pensando emigrar. Y tú, desde tu pinto de vista, como con todo lo que tú has vivido, ¿qué tú le recomendarías a esas personas que hagan para que dejen dormir sus sueños, que luchen por ellos o que hagan no sé qué cosa? ¿Qué consejo tú le darías a esa persona? Pues, mira, la emigración es algo tremendo, es algo doloroso porque es arrancar tus raíces del sitio donde has nacido, dejar atrás tu familia, tus amigos, tus costumbres, para irte a un sitio nuevo que tú no sabes lo que va a pasar. Eso es un gran misterio. Pero yo invito a la gente que quiere emigrar, pues, que lo haga sin miedo porque al final, cuando tienes una inquietud, cuando tienes un sueño y quieres moverte hacia otro sitio y probar fortunas, yo creo que uno tiene que hacerlo. Que tienes que estar convencido de que lo vas a hacer y convencido de que dejas atrás muchas cosas que ya no vuelves a recuperar. Porque los inmigrantes estamos en un limbo, no somos de allá, ni somos de aquí. A lo Facundo Cabral. Ni de Islandia ni de Gran Canaria, soy una mezcla de cosas, ¿no? De cultura, de costumbre, incluso la gente me escucha hablar y me dice, bueno, alguna palabra cubana te sale, pero ya tengo un acento que no es de Cuba, pero tampoco es de aquí, porque los que me oyen aquí me dicen, tú eres cubana. Cubana, cubana, irlandesa, Gran Canaria. Entonces, wow, es como, pero yo creo que es bonito. A mí me ha enriquecido mucho como persona, como profesional. Ganamos, es que ganamos muchísimo. Sí, muchísimo. Yo pienso que la gente, yo tengo un amigo que dice, y es una frase que se sacó de alguien, que no recuerdo qué escritor fue precisamente que dijo, que cuando tú lees un libro, tú conoces un país, cuando tú lees varios libros, tú conoces varias culturas. Tus proyectos y planes a futuro, a pesar de que mañana va para la feria y empiezas ahí, después de la feria, ¿qué hay? Seguir escribiendo, Magda. Seguir escribiendo. Seguir escribiendo. Belkis, yo sé que tu abuela, por ejemplo, jugó un papel muy importante en tu vida. Y cuando yo te veo a ti también, esa es una de las cosas, yo te veo a ti muy islandesa, te veo como, te defino como una mujer totalmente islandesa, islandesa, perdón, pero también sé que tú tienes mucho de tu abuela. Sí, sí, mi abuela era una mujer muy fuerte, era una mujer muy sabia, y era todo sonrisa, era todo amabilidad, era todo ternura, y me enseñó, bueno, el ser humano que soy, y no me acerco ni, vamos, ni remotamente a lo que era ella, pero lo que aprendí, lo que soy, se lo debo a mi familia, pero sobre todo a esa mujer maravillosa que fue mi abuela, que fue un puntal en mi familia, ¿no? Fue una, era el punto de referencia de todos, era a donde todos íbamos, a casa de la abuela, vamos a casa de la abuela a ver qué nos dice, qué nos aconseja. Y para mí fue una persona muy importante, una persona fundamental. Y esas son las cosas precisamente que nos quedan y que nos llevamos allá donde quiera que vayamos, y yo sé que eso ha sido fundamental en tu vida. Vamos a decirle a nuestros invitados, a nuestras personas, a las personas que nos están mirando en este momento, que tú tienes unas obras fabulosas y que si quieren encontrar una tuya, yo le voy a decir el nombre, que se llama tu primera obra, que fueron los relatos en minifalda, ¿no? Y después, pues tú tienes La punzada de Guajiro y otros cuentos, porque tú eres muy buena cuentista. A mí me encanta tu forma de, la narrativa que tiene. Y ese gran libro que a mí me fascina, que es El sueño de Amalia, a mí realmente se me vuelve la piel de gallina cuando tú haces esta mezcla de cultura y todo en esta obra. Y yo pienso que también para ti ha sido una de tus obras fundamentales, ¿no? Porque en ella has plasmado ese sueño de todas tus islas, Cuba, Islandia y Gran Canaria, ¿no? Sí, sí. El sueño de Amalia es un libro muy especial. Fíjate que fue un libro por encargo. Yo nunca pensé escribir una novela en primer lugar y nunca, y mucho menos una novela para niños y jóvenes, porque es una gran responsabilidad. Me imponía mucho. Cuando la editora me lo pidió, me lo pensé mucho. Me lo pensé porque nunca había escrito una novela, porque era para un público muy especial. Entonces, pero dije, ¿por qué no? Vamos a lanzarnos a la aventura y nunca me arrepentiré, porque ahí pude volcar todo lo que yo traía dentro de mis islas, ¿no? Sobre todo porque El sueño de Amalia, que es la primera parte, pude volcar todo lo que traía de Cuba y mezclar a esos personajes cubanos con los personajes islandeses que a mí me fascinan, los trolls de la Navidad. Los niños siempre me dicen, en la feria, yo cuando yo les cuento que hay trece papás Noel, me dicen, no puede ser. Hay uno solo y un solo, digo, pues en Islandia hay trece, y les cuento. Y ves esas caritas, ¿no? De alegría, de curiosidad. De curiosidad, sí. ¿Cómo es eso que traen una papa si los niños se portan mal? ¿Qué hacen cuando vienen? ¿Dónde viven? ¿Quiénes son sus padres? Y es tan bonito, Magda, tú lo sabes como escritora, es tan bonito el cambio con los lectores, es tan, tan bonito, ego aparte, porque los escritores siempre tenemos esa cosita de ego, ¿no? Sí, yo digo, mal, no, 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 pero ego aparte es tan bonito, tan bonito. A mí me pasó una cosa muy linda en la última feria que fui, la feria del libro de Telde, que venía una niña con su papá, y ella venía buscando otro libro, otro libro, un libro que es muy famoso, que escriben unas niñas, no sé qué. Y el papá le dice, pero escucha lo que ella tiene que contarte. Y yo empecé a contarle la historia, pues ella se emocionó, se llevó su libro firmado, y al otro día vino para darme un abrazo y presentarme a su mamá y a su hermana. Mira, qué bien. Con eso me quise. Es que, mira, definitivamente que tú tienes una gran admiradora de tu narrativa, porque es que los, en esta novela tuya, los diálogos narrativos son buenísimos, y sobre todo también las imágenes, me encanta la portada del libro y todo lo que, los colores que representa, de verdad que yo te deseo muchos éxito en tus próximas obras, y que sigas siempre adelante. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, y brindarnos un poquito de lo que tú eres. Dime una cosa, ¿en dónde te pueden conseguir las personas y conseguir tus obras? Bueno, los libros están, La Pusada del Guajiro y Otros Cuentos está en Amazon, y Relatos en Minifalda creo que también. Y luego, los libros para niños y jóvenes están en las editorias, o sea, en las librerías de aquí de las islas, pero están también en Bilenio Publicaciones, se pueden comprar a través de internet. Señores, ya saben que sí se puede, que se puede triunfar donde quiera que uno esté, donde quiera que uno se encuentre, porque esta mujer es una clara demostración de lo que significa trabajar, lograr su sueño, y convertirse en lo que tú realmente quieres. Muchísimas gracias, Beli Rodríguez. Yo te abrazo desde aquí, desde tu adorada Islandia, y de Isla, en Isla, pues, los abrazos son muy bonitos. Pues sí, Marta, muchísimas gracias, he estado encantada, me he sentido muy cómoda, y conversar contigo es un lujo, y estoy muy agradecida. Muchas gracias. A ti.